La diversión del Día del Payaso Con todos mis compañeros artistas ¡Covid! 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 Hay que provectores Todos fueron a legislación 66 fueron los votantes Por eso celebramos Todos los mayas payasos Todo el mundo baila Vivo de mi asistado Chimbundín Porque el Día del Payaso Es hoy ¡Todo me llamo! Esa miren, esa es la diversión Los amigos de Código 21 aquí también, celebrando Código 21 aquí ¡Venamos! ¡Elvin Freddy! ¡Venamos! ¡Que se vea la alegría del payaso salodreño, señores! ¡Elvin aquí en Código 21! ¡Saluda la cámara! ¡Venamos! 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 Todos fueron a legislación 66 fueron los votantes Para celebrar el Día del Payaso Todo el mundo a bailar Bailaremos sin parar Porque el Día del Payaso es hoy Grandes zapatos y narices rojas Es un vestuario para un gran actor En todas las pistas nos encontrarás Y reirás sin parar en todo el show ¡En vivo en vivo en vivo, está en vivo! ¡En vivo en vivo en vivo! ¡Está en vivo! Y siempre reyes ¡Haz que termine el show! ¡Haz que termine el show! ¡Haz que termine el show! ¡Bolo en vivo en vivo! Quiero volverme a saludar a mi gran hermano Chimbombín, la primera vez que vine a México tuve una gran experiencia con él, fue el primero que me enlazó con mi familia que no me había podido comunicar y Chimbombín en vivo en su programa hizo que yo me enlazara, un gran cariño que recuerdo con mucho amor y desde entonces surgió una gran amistad, gracias Chimbombín. Este gran artista es bienvenido a nuestro país, en el de México, y la familia, el niño, el hijo de él, el Junior, tiene mucha presa Chimbombín. No, él es de Colleen Junior, ahí anda pegándole con todo, esperemos en Dios traerlo un día de estos a El Salvador, es el único país que nos falta de Centroamérica con los niños. ¿Cómo te sientes estar en nuestro país? Fenomenal, me siento orgulloso de venir a El Salvador y de tanta hermandad que hay. Los quiero mucho a mis hermanos los payasos de El Salvador. Igual, 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 sin Colleen de México, pero mañana lo vamos a hacer alianzistas, eh. Ah, mañana vamos con el Alianza, vamos Alianza, a darle con todo. Gracias Chimbombín, te quiero hermano. Saludos. ¿De allá de México en qué equipo son? En la América, el mejor. No, del otro equipo. Alianza. No, del otro equipo. No, gente. ¿Dónde estamos aquí? Compañeros, compañeros, estamos en vivo, hijo. Estamos en vivo, señores, palerares. ¡Ey, un saludo! ¡Felicitamos al payaso! ¡Felicitamos a todos los payasos! ¡A todos! ¡Y todo lo que pasa! ¡Jajajajaja! ¡Y todo lo que pasa! ¡Y todo lo que pasa! ¡Sable! ¡Sable! ¡Los payasos! ¡No nos vienen! ¡El payaso que no pida a una! ¡No le damos premio! ¡Señor, señores! ¡Estamos! ¡Estamos rodeando! ¡Hey! 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 A las cuintas de 13 ¡El payaso que pega el grito más fuerte! ¡Lleva premio! ¡Vamos a regalar la primera canasta! ¡Rápido! ¡Voy a regalar la primera canasta! ¡Al primero que haga relajo! ¡Salude a todos los compañeros! ¡Gracias, Don Franco! ¡El aplauso para Don Franco! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Voy a ver! ¡Ok, señores, señores! ¡Andalejo! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Vamos a ver quién hace más relajo! Abra, el grupito que haga más relajo ¡E ya voy a tirar la pelota, ok! ¡Listo! ¡Listo ahí con la música la niña! ¡Vamos a ver ! vamos con el relajo! ¡Vamos con el relajo, señores! ¡Ese es nuestro día! ¡Nuestro día 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 día! ¡Vamos a ver...! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eamm! 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 ¡Señorando más fuerte! ¡Señorando más fuerte! ¿Ya viste? ¿Ya viste que está haciendo relajo? Sí, ya vi que está haciendo relajo El otro, el próximo totón Mira, la anchura lo da, pero ahí lo tiene Ahí está, muy bien Listo Bueno, señores y señores En este momento, nosotros los totones Vamos a hacer algo muy bonito para todos A honor mío, han hecho las piñatas Ya que me voy para Estados Unidos Nos vemos a la próxima ¿Y para dónde vas? Para Estados Unidos A ver, ¿qué vas a ir a hacer a Estados Unidos vos? Voy a ir a representar a El Salvador. ¿A qué? Con el mejor imitador. Oiga, si usted no puede imitar nada. ¿Cómo no? Así, pregúnteme lo que quiera. A ver si es cierto, díganos cómo le hace un carro. ¿Un carro? Ajá. Un carro le hace... Ajá. ¿Cómo le hace un bus? Un bus, sube la cuarenta y cuesta, 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 sube la... Sí, no, el cobrador no, el bus. El bus. A ver, ¿cómo le hace una bicicleta? Una bicicleta le hace... Oiga, ¿y el sonido? Es que voy a embajada ahorita. Ay, hambre. Qué hambre. A ver, ¿y usted puede hacer sonidos? Sí, también puedo hacer invitaciones de animales. A ver, ¿cómo le hace un grío? Un grío le hace... Ah, muy bien. ¿Cómo le hace una vaca? No. ¿Cómo le hacen los tigres? Pedro, qué gusto de verte. Los tigres del norte no, los tigres animal. Ah, no, eso sí lo puedo. Bueno, para decirle, le puedo dar una probadita en estos momentos. Sí, le puedo dar una probadita en estos momentos. A ver si es cierto, te voy a presentar. Presentame. Listo. Listo. Señores y señores... ¿Por qué es que tenemos un poquito de tiempo? Sí, apúrate. Señores, vamos a presentar rápidamente el personaje. Cuando él salga, por favor, todas las lindas payasitas... Levanten la mano a las lindas payasitas que han venido el día de ahora. Ahí está. Todas las lindas payasitas cuando él salga, se pueden desmayar si ustedes quieren. Bueno, es muy desmayada. Señores y señores, listos y preparados, porque voy a presentar al primer artista. Quiero que todos reciban con un fuerte aplauso, porque él es... ¡Luis Miguel! ¡El aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, os gritos a las mujeres! ¡Vamos! ¡Un grito a los hombres! ¡Dice aquí! ¡A vestir a la red final! ¿Cómo dice? ¿Qué te pasó? ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, vamos! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi amor, mucho gusto. ¿Qué tal? Luis Miguel. Sí, no, no estoy en esta tarea, que estoy en tema Rodrigo. Sí, sí, aquí estoy. A ver, será de la celia de Arámbula. Sí, sí, mi amor, yo también te amo mucho. Sí. Sí, mi amor, ya te quiero. Sí, ya también. Listo. Salud, Ricky Martin. ¡No, no! ¡Oiga, yo pensé que era una mujer! ¡Háblame, pero! ¿Qué? Yo quería hacerme una pregunta. Dígame. ¿Verdad que sus dientes también son extranjeros? ¿Por qué? Es que son de afuera. Ya, cóñame. Voy a cantarles una canción, porque estamos en Navidad. ¿Ah, sí? Una canción navideña de Luis Miguel. A ver, lo voy a decir. ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Están terminando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adelante! Más información para todos ustedes, ¿ok? ¡Así somos los payasos! Más información para todos ustedes, ¿por qué? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Más información para todos ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Queremos decirles que suscríbanse a Xivo 1000 TV, a Xivo 1000 TV. Suscríbanse en el canal de tus servidores. En el cual, en este día, quiero unos 7 mil suscritos allí conmigo en el Chimomín TV, ¿ok? ¡Uy! 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 ¡Uy!